ya tenemos la nueva actualización la 1.009 o ya depende de la consola pues será otro número diferente pero lo que está claro es que ya tenemos las notas del parche con nosotros y antes de empezar porque más que nada como lea las notas del parche el vídeo va a tardar dos minutos antes que nada quería comentaros que hace prácticamente un día puse en la pestaña de la comunidad una votación y simplemente quería saber cuánta gente había votado y la verdadera opinión que tenían en resumen la votación era referente a esta nueva actualización para ver si opinaba y que iba a estar para hoy o si no iba a estar para hoy o si el contenido que va a traer no gustaba para nada así que vamos a ver que tenemos más de 300 votaciones y como ganador tenemos que creo que los unicornios son más reales la madre que lo bueno lo dicho vamos a empezar viendo un poquito las notas del parche y comentaros que depende de la consola va a pesar un poquito más o un poquito menos y con esto me refiero por ejemplo que para la pc 5 pesa un poco más de 600 megas para Xbox parece ser que creo que pesa más de 4 gigas no sé si será de broma o ni idea incluso para la pc 4 pesa más de 2 gigas pues por lo menos eso tengo entendido bueno la cuestión es que para cada consola pues tiene su propio peso cosa que no entiendo tanta diferencia entre una consola y otra pero bueno me gustaría que cuando veáis este vídeo pues que me dejéis en los comentarios que os ha parecido este parche y vamos al lío y empezamos con el primero se han implementado un bloqueo que evita que los jugadores expulsen a otro al final de una sesión de expediciones muy pero que muy bien porque mucha gente se estaba quejando bueno pues de esto no de que cuando llega al final del todo cuando está ya prácticamente para coger el botín coge y le expulsan y yo no estaba de acuerdo que eso se pudiese hacer por tanto lo han corregido vamos con el siguiente se han implementado un matchmaking según la región para mejorar la calidad de las conexiones multijugador bien bien porque realmente yo no entendía cómo jugando con una persona de mi mismo país podía tener tan mala conexión es que no lo entendía así que es verdad que bueno que si juego con otro país diferente seguiré teniendo problemas pero ya por lo menos se supone que se ha calibrado un poquito que se ha mejorado por región lo mismo la región se refiere de un pueblo a otro pero bueno yo eso no lo sé vamos con el tercer apartado se han actualizado el texto del proceso de inicio de sesión para reflejar mejor el paso actual del proceso y voy a leerlo otra vez porque se ha actualizado el texto del proceso de inicio de sesión para reflejar mejor el paso actual del proceso os pido un favor simplemente dejarme en los comentarios que pensáis que se refiere a esto porque yo lo único que entiendo aquí es que cuando está iniciando sesión aparece un texto actualizado bueno eso lo voy a dejar como una tareita para vosotros para que investigue para que si tenéis que contratar algún detective y que consulte a ver qué es lo que está pasando pues bueno nos podría ayudar a lo mejor y por último y si digo ya por último porque no hay más se han corregido errores de bloqueo y fuga de memoria bueno prácticamente los problemas que había de que se crasheaba la partida y bueno oye si se han solucionado también dijeron eso la última vez y realmente ayer creo que me crasheó otra vez la partida pero bueno 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 a ver a ver un pequeño detalle dónde están los regalos si en la información que estuvimos viendo la última vez comentaron que iban a incluir un nuevo regalito para aquellas personas que hayan perdido algo pero que no hay nada dónde está no sé yo no he recibido nada yo estaba jugando un poquito ahí como cinco minutos y no he visto nada de regalos así que si han dado algún regalito simplemente dejármelo en los comentarios y yo ya he preguntado en el grupo de discord y nadie me ha dicho nada bueno hasta aquí esta actualización realmente yo puedo dar mi opinión pero creo que mi cara lo dice todo bueno en resumen realmente me parece un parche con muy poco contenido sí que está muy bien pues un par de puntos que han incluido como por ejemplo que no te expulsen o también para mejorar la calidad de conexión cuando estamos en la misma región pero quitando eso es que no hay más es que yo ya no sé qué decir no puedo hacer un análisis de esto que quiere que opinéis si es que realmente esto es lo que hay y si me preguntáis si estoy contento o no con esta actualización mi respuesta es que bueno ahí lo voy a dejar dicho lo dicho espero que haya gustado este pequeño vídeo informativo y nos vemos en otro vídeo chao